La historia Cuéntame Cintia, nos interesa saber cuál es la situación de los compañeros Esteche y Lescano que están prisioneros, que están presos. ¿Cómo van las gestiones por el indulto? En estos momentos sí es así, los compañeros están cumpliendo condena por hacer un escrache, un poco reivindicar la muerte del compañero Carlos Fuentealba, docente neuquino, muerto en una protesta por reivindicaciones docentes, que tenían que ver con un mejor salario y una mejor vida para los docentes argentinos. En eso el gobierno de Sovich, de Jorge Sovich, manda a reprimir la protesta y cae fusilado Fuentealba. En ese mismo año, en el año 2007, desde la organización planteamos un escracho del alimento público en esa misma noche a un local partidario de Sovich a tratar de que se haga justicia por la muerte del compañero y en eso caen detenidos compañeros de la organización. Y eso resulta, posteriormente, hace dos años, la elevación a juicio. Los compañeros enfrentan ese juicio. A los únicos dos compañeros que se los encausa y se los condena fueron a los dos compañeros que son dirigentes nacionales de la organización, que claramente es un castigo por ser dirigentes de una organización que hubiera hecho como lo es, que en Argentina implicó la resistencia al modelo neoliberal con todo lo que eso implica. Hoy los compañeros se encuentran condenados y enjuiciados con la situación de Raúl Lescano, el boli, que está internado en una clínica porque sufrió problemas clínicos que decayeron en un ACV, en un bloqueo cerebral, que eso lo que lo implicó es que hasta pudo morirse dentro del penal de Seiza que estaba cumpliendo condena. Y hoy estamos pidiendo la domiciliaria para el compañero y pensamos y creemos que volver a la cárcel sería que vaya a morir a la cárcel, básicamente. Fernando Esteche está en el penal de Seiza y hoy estamos lanzando una campaña grande por el indulto de esos dos compañeros. Nosotros creemos que es inconcebible que hayan presos políticos en Argentina y más siendo juzgado por autoría ideológica de las cosas, ¿no? Una autoría ideológica que no se culpa ni siquiera a los responsables de tantas muertes y masacres del campo popular en Argentina y en distintos países de América Latina, o sea, los responsables políticos e ideológicos de las masacres, de represiones, de muertes, de fusilamientos, no se juzgan en ningún lado y nosotros no están condenados por esos mismos, ¿no? Una autoría ideológica que no existe. Hoy como organización estamos tratando de generar las condiciones precisas para que sea un costo político para el gobierno argentino tener a los compañeros presos. Tenemos una solidaridad muy grande del campo popular argentino, de organizaciones tanto de izquierda como organizaciones populares que están dentro de este mismo gobierno y estamos pensando en hacer medidas fuertes como para que los compañeros tengan el indulto. Creemos que vamos a lograrlo y creemos y tenemos la seguridad de que a los compañeros los vamos a liberar. Cuéntame, tú participaste este final de semana en un encuentro estudiantil de la izquierda popular. ¿Qué impresión te lleva de la organización de los estudiantes chilenos? Sí, me llevo una buena impresión. Me parece que es sumamente importante que el estudiantado, que la juventud se organice, empiece también a creer en que se pueden seguir cambiando las cosas. Nosotros, digo, como juventud y como estudiantes tenemos una herencia gigantesca. Inclusive, bueno, en este lugar la herencia se ve más allá del lado triste de las dictaduras y de los desaparecidos y los compañeros fusilados. Hay también una historia que nos pide y que nos dice que tenemos el deber de cambiar las cosas. Me parece que en Chile hace falta ese cambio, hace falta que los estudiantes se organicen, que puedan generar los cambios que necesita Chile en educación, en salud. Digo, Chile está encubierto en un sistema de gobierno que es un gobierno neoliberal y así hay que decirlo. Un gobierno que gobierna en contra del pueblo, que gobierna en contra de los que menos tienen y que mantiene sometida a la sociedad chilena en un estado de consumismo que dependa del capitalismo. Me pareció muy bueno el encuentro. Me parece que los compañeros de la izquierda popular están muy bien encaminados en generar esa organización que se necesita al Frente Estudiantil y creo que es realmente interesante ver cómo los procesos desde el secundario, desde las luchas secundarias en Chile y ahora con los universitarios se puedan consolidar en una organización más fuerte que pueda generar esa unidad de por lo menos de los estudiantes que luchan para generar el cambio en la educación. Estamos acá en el Memorial de los Derechos Humanos, tú hacías mención recién. ¿Qué impresión te lleva después de ver, has visto a ejecutados políticos, gente que combatió con la dictadura y que te estuvieron contando básicamente la historia? La verdad que es fuerte estar acá. Me parece que una de las cosas buenas que tiene este memorial es saber y poder estar viendo los nombres de los compañeros y más hacer una visita con Marco, con los compañeros del movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Me parece que me genera una emoción muy grande y creo que inclusive contar la historia de cada compañero así como la cuenta Marco es realmente importante. O sea, muchas veces se pierde el tema de los compañeros y la identidad política que tenían y la lucha que hacían, las guerrillas y los cuerpos armados en contra de las dictaduras militares en América Latina. En estos años recién, o por lo menos en algunos países, se están reconociendo como militantes revolucionarios, no solamente como desaparecidos y víctimas de esos procesos, sino que son compañeros que pensaban un proyecto de país diferente, que querían una revolución y que por eso estaban peleando. Yo me llevo muchas ganas también de seguir construyendo. Me parece que no todo muere solamente en la muerte de esos compañeros, sino que tienen que seguir vivos en la lucha que nosotros hacemos.